Padres de familia de estudiantes del Colegio José Ucevio Caro están solicitando a las autoridades investigaciones pertinentes para detectar y esclarecer presuntos casos de venta de estupefacientes que se estarían registrando en las afueras de la institución educativa. La denuncia fue realizada por una madre de familia, quien dio a conocer el peligro inminente que atraviesan los menores. Alrededor de las instalaciones del colegio se encuentra el Parque San Francisco, un lugar que debería ser para el disfrute y esparcimiento de los lugareños. Se ha convertido en guarida de delincuentes, consumidores y expendedores de psicotrópicos y estupefacientes. Ellos pernoctan en el lugar, sobre todo en las horas de la tarde, específicamente después de las 4 p.m. Comienzan a llegar a consumir, a fumar hierbas, invadiendo el ambiente del característico mal olor. Los salones del colegio se invaden de esa peste, lo que obliga a los profesores a cerrar puertas y ventanas. No me parece normal que esto ocurra cerca de un colegio. Hago un llamado al comandante de la Policía Nacional, Policía Infantil, Bienestar, pero sobre todo al señor alcalde, para que le busquen solución inmediata ante los atropellos de estos sujetos que pernoctan el lugar, vendiendo sustancias ilícitas, robando con armas blancas y objetos contundentes a los estudiantes, golpeándolos, atropellándolos, tanto a los estudiantes como a los profesores. Solicita las investigaciones para que se indague y se tomen los correctivos a fin de evitar que este flagelo afecte a los niños y niñas de la institución, teniendo en cuenta que ya se presentó un caso de agresión en contra de un estudiante. En este mes, un estudiante de este colegio fue golpeado brutalmente en la cara. ¿Quién responde por esto? Los estudiantes salieron a la calle a manifestar en protesta por lo acontecido y nadie se ha pronunciado, ninguna de las autoridades se ha pronunciado a sacar del parque a esas personas que dañan la paz y la tranquilidad del pueblo cañero. Señores periodistas, espero que esto no se quede archivado, que salga a la luz y que las autoridades hagan el trabajo que realmente se les ha encargado. Ese parque San Francisco, muy bien, la policía puede llegar y desalojar a esas personas que están allí en ese lugar, dañando a los estudiantes, dañando a las personas que allí llegan. Ningún abuelito, ninguna persona puede decir, yo voy a ir al parque a descansar, a pasar un ratico agradable, no se puede, porque está invadido por los llamados chirretes. Ante esta denuncia, espera que se realice una mesa de trabajo de las autoridades locales para acordar acciones conjuntas que permitan seguir protegiendo a todos los niños de las instituciones educativas de Ocaña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.